Bueno, hemos seguido avanzando. No veo ninguna princesa. ¡Haz los pactos, Leo! ¿Pactos con quién, perro? Ok, aquí hay un camino. ¡Hola, Leo! ¡Hola! Poder interno aumenta mucho la magia por algún tiempo. No está mal. A ver, asumiré que por aquí tiene que haber un punto de guardado. ¿Puede saltar? Obviamente puede saltar, bastardo. ¡Ah! No crees pactos. Suena como una pésima idea hacer pactos. Ok, no puedo ir todavía por allí. La princesa sapo quita vidas si haces pacto con ella. ¿Ahora cuándo te da? No me acuerdo bien. Me estoy arrepintiendo muy fuerte de haber hecho esa votación, ¿eh? Ok, se ven fuertes. Son fuertes. ¡Oh, shit! Ah. Ok. ¡Sal de allí, esponja! ¿Hacia dónde? Hueso de regreso. ¡Uy! Murió. ¡No! ¡Uy! ¡Estoy vivo! No gracias a ustedes. Ok. Ah. No creo que tenga que ir por allí, entonces. Busquemos otra zona. Eh, espera. ¿Tú no eras bueno? Ahora eres un cangrejo. Uf. Ok. ¿Dónde es la cosa que utilizo para censurar? No, mi arma sí. Pero este es mejor de base. La podría mejorar, pero me va a tomar un rato. Es muy buena de base. Tiene buenos... Tiene buen daño. ¿Cómo va el juego? Pues no he muerto... A ver. Va bien, creo. Asumo. ¿Ustedes cómo van con la nueva plataforma? Noticia pública. La enfermedad que trajeron las ratas se está extendiendo. A menos que la iglesia lo indique. Todos los residentes tienen prohibido salir al exterior. Hombres y mujeres, jóvenes, sanos, serán regularmente inspeccionados por la iglesia. Obedece a las instrucciones y dedica tu cuerpo a Dios. La desobediencia... Ay, Dios. No se escuchó tan mal. Y los signos de enfermedad se pagarán con una rápida purga. Por favor, siga comprensivo. ¿Va a subir en directo a YouTube? Voy a intentarlo. Otra vez. Solo puedo apretar escapar y voy a poder huir bien del 99% de las peleas de este juego. ¿En serio? Cool. A la izquierda hay hoguera. Bien. Ese es el truco, Leo. Ok. Voy a tener que dar la vuelta por ahí para coger ese objeto. Arriba a la izquierda me dijeron, ¿verdad? Coño de la madre. Au. En el navegador está bien. No sé la aplicación. Uf. Qué pachi. Gracias. Aquí, supongo. Hay tumbas. Alma grande de soldado. Ok. Eso puede hacerme útil más adelante. La aplicación es caca. Máximo estaremos utilizando esto una vez a la semana, ¿eh? Ni siquiera para decir que... Pero, Leo, puedes hacer tres strings múltiples. Podría. Mi internet da para eso. Pero lo malo es que... Kik se pone muy celoso si hayas strings múltiples. Tengo entendido. Si lo intentas, lo que hace Kik es, este... No monetizarte. Y ya está. Ok. Conseguí magia. Cool. ¿Como una novia tóxica? Sí. Exactamente igual. Ahora. ¿Dónde coño...? ¿Eso es una hoguera? No, creo que es un cadáver. Ah. Pregunta. ¿Borraste el primer directo? No, lo tengo guardado. Solo quiero un punto de guardado. Eso es todo. ¿Kik te pagará por esto? Obviamente no. No estoy monetizado. La hoguera es a la derecha. Me equivoqué. Sí, el otro lugar se veía demasiado intensito. Entrada al laberinto esqueleto. ¿Están seguros que aquí hay una...? Abajo. Ok. Al menos hemos desbloqueado muchas nuevas zonas. Eso está bien. Bien. Va, bitch. A este lado. Voy a matarlos. Primero porque dinero. Segundo... Dinero. Seguir los bordes. Ok, 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 ok. Solo me... Uf. ¿Por aquí? Hola. ¿Qué coño es eso? Black Arbiter Hain. Tú... Ah, todavía estás bien, ¿verdad? Si fueras sinvergüenza, habría tomado tu alma. Ah, ju, 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 ju. Ok. Tómame a mí. No. Nosotros, el juicio negro, existimos para devorar almas de pecadores y villanos. Es traer paz y armonía al mundo. ¿Lo entiendes, verdad? Una vez que tus pecados se acumulan, iremos por ti también. Ah, no puedes esperar eso. Necesito un adulto Que acaba de pasar Aumente el ataque Ok, eso es bueno de hecho Ok, nada mal Estoy consiguiendo cosas muy buenas aquí Un punto de guardado Por favor Alma de los enemigos, presión 3%, resistencia sagrada Aplicar los elementos de recuperación Este mejor Entre árboles O sea, por acá ¿Verdad? No veo nada Camino equivocado Ah, por aquí vine creo Ok, intenté volver a ir por allí A la derecha de la iglesia Antes de llegar a la cueva calavera ¿Cuál es la cueva calavera? Me dijeron simplemente que estaba aquí Pero a un lado Ok A partir de aquí ¿A dónde? Iglesia derecha La iglesia es lo que está arriba ¿Verdad? Aquí Ah, shit Pero no entres No hay nada a los lados Al bosque de la derecha Que fui al bosque de la derecha Y me dijeron Que aquí no hay nada ¿Aquí? Dios ¿Cómo se oculta esta porquería? La fe ciega Y el celo excesivo Solo molesta A Dios ¿No te parece? What the fuck Que porquería Ok Iré a matar Mi barra de la energía Se carga muy rápido Que god Ok Listo, lo cree Ya debería estar bien ¿Verdad? Catorce mil almas De verdad Quiero gastar Nelo Petrasche Soy yo Nelo ¿Ves? Puedes reconocerme ¿Verdad? Está bien Todo se terminó Ya no queda nadie Para restringirnos Incluso si te conviertes En una bestia demoníaca Sigues siendo mi querido amigo Creo en ti Patrasche No tiembles tanto Viviremos juntos Lejos Muy lejos Del borde Del mundo Ah Ok Eso es un no Creo Devorador Devorador Placha Aparecido Delo Delo Debería Ok Ok Dios Casi la mata De un golpe Ok Desarmemos El perrito malo Bajemos Su ataque Lo más que podamos Bendición De escudo Baile Para evitar Mejor Las cosas Poder interno Aumenta mucho La magia Por algún tiempo Durante el efecto El HP Sigue disminuyendo No Bien Adiós ataque Adiós defensa La música Está buenísima Si Hechizo Aumenta la magia Aumenta la resistencia De todos los aliados Asumo que es una cosa Completamente distinta Le metió Sangrado Tengo que invocar A la otra Necesito un Healer extra Victoria A mi Listo Leaf C Healer Hasta que Pues salgamos De esta Ah shit Que buques Sorte que hice eso Ok Ah carajo Está muriendo Se murió Ok Eso es una Healer menos Trueno Te afecta Más Trueno De lo Sabroso 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 Ok Te comiste Tu amigo Imbécil No es algo Que yo Presumiría De hecho Prefiero Tu forma De comer Lo que este juego Me ha estado Enseñando Hasta el momento Hasta el momento Cura Dorothy Leo Le vas a sacrificar Si Está a punto De caer Un poco Más Aguanto Como un Tanque Perro Ok 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 Puedo Revir a alguien Bueno ¿Crees que no te puedo Atacar? Oh yeah Boy Is dead 48.000 Almas Victoria Lograda Au Hechicería Radiante De alma Por uno Vierte flechas Está hecho Vierte flechas De alma Sobre todos Los enemigos El poder Aumenta Con la magia Del taumaturgo No puedo Prender eso Bueno Buena Leo Gracias Ok No fue la gran cosa Entonces ¿Tú qué quieres? Un niño Y un perro Siempre estaban juntos Dormían juntos Y comían juntos Corriendo Siempre juntos Pero un día Se separaron Por cultistas Extraños El niño Del perro Naturalmente El niño Se sintió Realmente solo Después de todo El perro Era el más cercano Un amigo Irreplazable Y así Queriendo Reunirse Con su amigo El chico Trabajó Hasta que sangró Esperaba Contra todas las Providas Y se buscó Al perro Y el perro También Soportando experimentos De los cultistas Pensó en el niño Cada día Sobre esa fruta Suave y fina Era siempre cerca De él Su razón Se erosionó Lentamente El perro Soñó Sobre estar En el cuerpo Del niño Con amor Con devoción Y apetito Y todos Vivieron felices Para siempre Ok Está muerto Al menos Yo acabé Con eso Le di un punto Final Hay que Contentarnos Con esa idea Volvamos a casa Y subamos Un par más De niveles Lo necesito Vamos a subir Unos 50 mil Niveles ¿Por qué lado Estaba bien Perro? Sube el nivel De Dorothy No tengo Ninguna necesidad De subirle De nivel A nadie Perfecto Perfecto Ahí está Espada de caballero Más cuatro Nada mal Si encuentras Todos los cuentos Pasa algo ¿Y cuántos cuentos Son? Ah No voy a hacer Nada en tus Aliados Sube niveles A tus compañeros No No va a pasar Ahora No tengo Que censurar Si no hay Nada que censurar Ya te fallaste A Blancanieves ¿Qué? De 16 A 20 Cuentos Distintos Cool Se viene Papeada A Leo Ok Está demasiado Silencioso Aumenta la velocidad No está mal De hecho No está nada Nada mal La velocidad Que Que tengo A ver Aumenta Aumenta la velocidad De combate Me imagino Refuerza la amistad Para que se haga Más fuerte Ustedes solo quieren Ver las escenas Sache Carajo Tenía que haber Censurado La cosa Esa Debe haber dicho Lo voy a censurar Todo Y ya está Obvio Leo Por eso estamos aquí Cerdos Son unos Piches Cerdos Bueno Los esqueletos Ya no sirven Más fragmento Mineral Podemos seguir Mejorando el equipo Hechizo Recuerdame eso Si subes a Dorothy Pega un nuclear A todos los enemigos No me van a tentar No va a pasar No va a ceder Eso No pasará Busca los cuentos Pues que yo no sé Por dónde ir Así que Me estoy yendo Por esta zona Esperando Que me lleve A algo Llámate al Flautista Al perro ese Aunque no sé De qué cuento será A Los de Los del mago de Oz Aunque Dorothy Si no A mí De los tres cerditos Ah Ahí se encuentra La mejor arma del juego En serio Asumo que está detrás De uno de los peores Voces del juego Qué raro Aquí no hay nada Los cuentos se consiguen A lo largo que vas Explorando Ok Usa invisibilidad Supongo para poder Pasar más fácil Pero es que Correr es Casi lo mismo Ok Están seguros Que aquí está La mejor arma del juego Estoy lejos O cerca de ella Buenos días Hola Estás lejos Laberinto Laberinto Esquelético Ah Genial Grogorod Estás allí Banda Gamos que cometa pecados Quiero mejor Tener El juego Fasco de hierbas M Claro Se ve útil Oguera Oguera Estás constantemente Pensando en cómo Sobrevivir Una pista De la respuesta Está en mí ¿Entiendes? No quiero saber Nada de ti Deja de ser Deja de ser Que todo sea Tan incómodo Al menos los enemigos No son difíciles Liv se pronuncia Como Liv Liv se pronuncia Suerte Suerte Pero No vayas Uff Oh shit Oh shit Oh shit Ahí sin aliados Te va fea Voy a invocarlos Voy a invocarlos Primero Alif Segundo A Dorothy Y Dorothy Ya perdió La mitad de su vida Wait what Y Dorothy Está muerta Ah mierda De esto Maná Ok. Uhhh. No puedo escapar. Esa frasco de hierbas, coño. Ok. ¿Con cuánto la revive? ¡Ah! Eso tenía que usar antes. Ok. Bueno es saberlo. Me quemó todo el maná. Me quemó todo el pinche maná. Ya, mátame, mátame, mátame. Uhhh. ¡Ah! El autoláser es para mí. Entendido. Estás muerto. Adiós 24.000 almas. Uhhh. Haz pecados. Eso te hace más fuerte. Puedo matarlo. No necesito pecar para vencerlo. Alma blanca. Solo tengo que... Los almas contaminadas son delicias del cegador. Supongo que no es buena idea que me come estas cosas, ¿verdad? Te cogí un esqueleto. Sí. Es lo más roto ya, pero ahí me hice que el cegador va a venir por mí si me la como. Ah, carajo. Ah, carajo. Ah, ok. Voy a tener que subir de nivel a las chicas. Ah, panchoncho. Ah, panchoncho. Tengo la plenitud de mi fuerza. ¡Ey! Ustedes, ¿quiénes son? Los hombres se convierten en bestias demoníacas. Incluso ahora todavía suena increíble. Hola. La tranquilidad de este bosque es reconfortante, ¿no? Santa Caterine. Soy Caterine. Te visita desde Alejandría. Quizás has oído hablar de mí. No. Oh, ¿no se sabe mucho de este país? Soy una de las 14 santas de salvación, ya sabes. Ciertamente quiero compartir las enseñanzas de Dios contigo también, pero ahora tengo prisa. Tal vez cuando nos volvamos a ver. ¿Qué tal? ¿Quieres unirte a la escolta de la dama? Ah... Supongo. Si me uno a ella, voy a poder después... Ok. Oh, Dios. De ninguna manera puedo pedirle a un extraño que se una. Sí. Fuck you. Ah... No. Leo. ¿Qué? Quería unirme a ella para, pues, hacer su misión y reclutarla. Parece que es una healer. Necesito que subas de nivel también. Se la recluta más tarde. Ok. La misión es después. Necesito reclutarla. Aún no lo he hecho. Si lo voy a hacer, tengo que darle más almas. Voy a censurar en la sala de desarrollador. Sí, ya lo sé. Pero luego la gente se pone a llorar de que pagamos para esto. Así que ahí va. Aún no he ido por el pantano de la parte de arriba. Asumo que ya estoy un poco overlevel para eso, ¿no? Espera, ¿qué? No. Esta arma está muy buena. No vayas ahí. Siente que uno tiene que pagar con el... Yo les dije que lo iba a censurar. Ve por el lobo feroz. Y el lobo feroz está... En tu vida, igual nivel 200 o algo así, ya que es tu primera carrera. En el rancho. En el rancho. Aquí. ¿Dónde? Juraría que explore todo el lugar. Derecha, arriba. ¿En serio? ¿Y caperucita roja? Por aquí. Ah. Puedo pegarle cuatro mil almas. Fali puede subir esto sin censurar. Ahí está. El lobo feroz. Presa, presa. Dame carne, carne. Pone. Almas. Todo. No rotillas que valga la jodida pena. Rueda, Leo. Rueda. Defensa. Evasión. Reducamos su ataque. Ok. No es tan... No es tan fuerte. Ja, 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 ja. Roca, roca, roca. No hay nada. No hay nada. No hay nada. 15,000 almas. El alma grande de un soldado sin nombre obtenido. Alma amarilla obtenida. Ah That was easy Ok Los tres cerditos El libro de los tres cerditos Roca siempre ganar Si Así que Esta es la casa de los tres cerditos Leo, revisa mensaje de Twitter Me lo dicen escribiendo en plan Oh por Dios Leo, si no lo haces Ah Esqueletalmag me está escribiendo A ver si quiero participar en otro video de Minecraft Eh, quizá lo hagamos Ok, podría ser Me dice que está haciendo un video Y pues me quiere invitar Cool Mira la nota ¿Cuál nota? El cartel Ah, es verdad Los carteles Son difíciles de ver Realmente no puedes criar bestias demoníacas, eh ¿Quién podría haber pensado que la pequeña lagartija crecería así de grande? Mis estúpidos hermanos aún no lo han notado Pero Behemoth ya no está satisfecho con el forraje Tanto temprano habrá girar sus colmillos sobre nosotros No hay duda de eso Pero si jugamos bien nuestras cartas Incluso podemos matar a esa codiciosa princesa Entonces los tres viviremos como nos plazca Si, aún así mejor reforzamos la casa primero La paja y la madrilla no son tan malas Pero el ladrillo, nada rompe el ladrillo Eso es seguro Ok Intentaron criar a una de estas cosas Y se les fue muy fuerte las manos Vaya idiotas Regalos mensuales para la señorita Rapunzel Trece hombres Hechos Diez animales Listos Cinco semimanos Hechos Behemoth Pronto Ok Rapunzel Ay, qué asco Esto es una mina Supongo que aquí vamos a conseguir un montón de mejoras para las armas Atrás, Leo Ay, qué asco Si, no Bueno, me dieron un cristal mágico Asumiré que es bueno Recuperación de daño de fuego un 50% Ok, lo tendré en cuenta ¿A dónde vas? Es una excelente pregunta Cuando sepa la respuesta te la digo Twitter, necesito confirmación para poder Ya, ponte con el mod Ponte con el mod Gracias Uf Ay, qué asco me da En serio Siempre tienes que ser jodido Si es así Explora la mina Pero no vayas más allá Te encontrarás con Behemoth Y créeme No quieres eso No quieres eso ¿Ves que es como en el de Enric para degenerados? La verdad es que sí Al menos soy fuerte Si peleas con el monstruo No salgas con él Solo puedes perder una vez O pasar algo malo Me... Asumo que te refieres a Behemoth Que no me enfrente a Behemoth Que solo puedo hacerlo una vez Ok Ok Gajo Picha Ah, graciosito te crees Aquí va eso Fue imbécil Si el perrito le da mi mensaje Oh my god, si eso lo puedes perder una vez Si pierdes dos, pasará algo malo Ok, no me enfrentaré al boss Solo buscaré un punto de guardado Ok ¿Te refieres a esa cosa babosa de abajo? Pon esa cosa babosa de allí O verás, o verás Cool, pues con esto puedo mejorar un montón el arma A ver, la mejor arma del juego Estaba detrás de ese rey esqueleto Que me mató Pregunta Si Porque realmente Realmente no La mejor arma Es una que potencia pecados Ah Pero yo no quiero cometer pecados No, es la gran espada Entonces ese pinche esqueleto ¿Por qué está ahí? Si lo vas a enfrentar Asegúrate de ganar Claro ¿Cómo no se me ocurrió eso antes? Ven chonchito Ese re chonchito Bye, 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 bye Au, au, au Ah, no me hizo tanto daño O ve la runa fácil de magia Bueno, tengo una runa de magia Hola Caracol corroído Yo asumo que estoy recorriendo bien este lugar Qué asco ¿Por qué están tan bien hechos los dibujos de los insectos? Ah Sí, está bien Allí hay algo Si hay tantas cosas es porque tiene que ser importante Fuera de mi camino, por favor Estás en vivo Sí No puedo extremer muerto Frasco de hierbas Ese es mi frasco Estus, ¿no? El 90% del juego son cosas de internet gratis Me lo imagino Este es el juego con un gran corazón Pero no un gran presupuesto Y una gran erección también Ok, iré por allí después Eso parece bueno Solo la Solo la obtención de almas con un 20% creo Uff Bueno, tengo el anillo que aumenta mi absorción de almas Así que debería estar bien Ahí hay escaleras Eh, eso lo viste desde arriba Debe ser importante Escupitajos ¿Sabes dónde lo puedes descargar sin necesidad de arriesgar mi PC? No lo sé Yo solo puse descargar Dark... Eh... Black Souls Y... Crecé los dedos Esperando que lo primero que les diera click No me matara la PC ¿Tú? ¿Qué haces tú aquí? Tus elecciones tienen peso Salvar o dejar morir Perdonar o condenar para siempre Solo tú puedes elegir después de todo Ok, bien Soy el protagonista Entiendo Eh, ¿y tú? Tú, el de ahí Te lo ruego Ayúdame Una mariposa tóxica me atrapó Apenas puedo moverme ¿Me puedes tener una hierba antíoto y medes Y hierba medicinal? Por favor, deprisa Siento venir la muerte ¡Cof, cof! ¿Dónde está? Ya estoy a salvo Jeje, eres un buen hombre Te deseo una vida larga y feliz Por favor, toma esta Es mi reserva final ¡Oh, Dios! Ok, sí Bien hecho Pues, sí Consiguió un montón de cosas buenas ¿Eh? ¡Cristo! ¡Y más! Ah, carajo No Voy a mejorar mi arma ¿Vale la pena mejorar mi espada? Pregunta seria Bien hecho Es cuestión de gustos Busca más armas A ver Al más 10 te da una habilidad súper fuerte Ok ¿Ya conseguiste la espada dragón? No Tengo la espada base Tengo la espada de caballero Más 4 No importa Puedes pasárselo sin equipamiento Las armas todas a más 10 Dan buenas mejoras Pues estoy cerca de llevarlo a más 10 Espada rota Mejorala ¿Por qué? Está rota Da asco Esta sería mejor En todo caso La Morkenstern La más 10 Ok Más 10 No va a ser derrotas Ok Lo voy a subir a más 10 Entonces El castillo de inicio Matas al dragón Pero pues no sé cómo Volver Venga Voy a mejorar mi espada Ya he llegado muy lejos Como para Echarme para atrás En este punto Ok Más 6 No creo poder llevarla Más 10 Pero Más 7 Ok Bueno Más 7 Valía la pena Uff Uff No está mal No está nada mal La gran espada Es la mejor del juego Ya Pero no la tengo Estoy nivel 35 Tengo 35 mil almas No quiero hacer esto No quiero mejorar Ninguna de las chicas Necesito hacer Recuerda que te pagamos Leo Es necesario Ahora tengo que Mejorarla a ella Ah Shit Ok Porque estás jugando Otra vez Lomrimta No regresa Podés convertirte En nuestro Vital Pasatiempo Volvemos a intentarlo Primero Invoquemos a Dorote ¿En serio? ¿En serio? ¿Te habia Thompson ¿Ah? Primero Segundo Perro, ¿por qué? Tenía que haber acabado con estas cosas Primero Primero Comenta el ataque De golpe crítico Aliento de Hada Escribimos todos Primero Y le robó su... Ok Ok Eso en victoria fue una buena decisión Aumentemos el regen Ok Le afecta la magia principalmente Es muy... No tenía que haber hecho Es muy vulnerable a la magia Muy vulnerable a la magia Ok Ok No me interesa Besito de Hada Maestría De mágico De mágico Para ti ¿Qué pasa? Perro no Otra vez Otra vez ¡Oh! Están pasando los turnos como locos Ok 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 Me rompió las piernas Ok Aún tengo cerilla ¿Qué está pasando? Dorothy Dorothy no hace nada Maestría De mágico Perro Como no muerto Debería ser más Debería ser más vulnerable A la magia de luz ¿No? A ver Tengo algo que aumente mi maná Y él me decina esto Piedra mágica Claro Piedra mágica Tenía que haberle bajado defensa Tenía que haber aprovechado la oportunidad Para bajar la defensa Sí 68 mil albas Victoria lograda Playa vacía Voy a volver 97 mil almas Perro No voy a perder eso Huesito de regreso Huesito de regreso ¿Te dio un arma? No No me dio ningún arma Solo dolor de culo Muy fuerte Vamos a la mina Vamos a la mina abandonada De Jacob A ver si puedo encontrar Más cosas por aquí Sube la espada rota Leo Después Ah Este es el boss Este es el boss que dijeron Que no podía enfrentarlo Que si pierdo una vez Se va ¿Verdad? Sí No Puedes perder solo una vez No dos ¿Y qué tanto nivel necesito Para vencerlo? Pruébalo Pruébalo Te falta por lo menos Dos niveles Ok Mejor voy por aquí Entonces Suben las chicas ¡No! Están bien en el nivel Que están ahora mismo Ok Ya viene por aquí Mejora el hada Ya mejoramos al if Ok Ese boss está muerto Sea lo que sea que haya sido No recuerdo ningún cuento de hada Espejito 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 ¿Escuchas eso? Canción de heroísmo y malicia Sigue cantando todos los días Ese chico Como él Muy pronto otros esqueletos Se unirán a la canción También apuesto Bueno Para ti no es más que un ruido Perforando tu cabeza ¿No es así? Claro Puedo comprar hechizos Hechizo de veneno Hechizo de veneno Ceguera Dormir Rojo Cartus Restaur MP A costa de HP Podría ser bueno más adelante Supongo Recientemente encontré el espíritu De una joven caballero Vagando por el laberinto La tomé bajo mi cuidado Todavía tan joven Pobrecita Tenía un cuerpo antes Se lo doloroso que es Si tan solo tuviera su cuerpo Podría haberlo revivido Pero parece que fue quemada Por la llama de un dragón Bueno Con sus cenizas Y el tentáculo de un kraken Tal vez podría Todavía puedo contratar Una marea de revivirla Pero por desgracia Un kraken ¿La playa? Leo Recluta Más Pechugonas ¿Se refiere A que tengo que ir A la playa De nadie Esa? Ey ¿Tú eres? Ah Fuck Príncipe tonto Aparece Perdóname Por favor Perdóname ¿Esto es un boss? Ok Tú y yo No seremos amigos Listo me mató ¿Qué? ¿Qué? Ah ¿Dónde tengo que conseguir Al kraken? Porque dijo que Si conseguía un tentáculo De kraken Esto estaba hecho ¿Pero dónde está? En el lago De basura Ok Recuerdo Dónde era Eh ¿Y tú? ¿Qué tengo que hacer? Algo terrible Me ha pasado ¿Qué pasó? En un giro De los eventos Más resagradables He perdido Un anillo importante Un regalo De mi fallecido esposo Tal vez lo dejé caer Cuando estaba pasando A través del bosque Wow Pues un tan importante No era Para que te hayas perdido De esa manera Ayúdala Ok Si ven un anillo Me avisan Encantado de conocerte Viajero desconocido Espera Ahora que lo miro ¿No eres uno muerto? Bueno No importa Si cometes pecados Ven a verme Y algunas almas Resolverán algo Ok Así que con eso Puedo limpiar Mis pecados Después del caballero verde Caballero verde Busquen el bosque Ahí está el anillo Ok Por aquí entonces El bosque de los abandonados Jack Que tengas un buen día ¿A dónde vas? ¿Gran cosecha? Buen clima hoy ¿Quieres que mañana Estará claro? El agua se siente maravillosa Suelen sembrar semillas ¿Otro boss? ¿Otro boss? Bueno si Imagino que mi nivel Debería ser fácil ¿No? Vamos con fuego 2 Sí ¿Por qué peleas? Está derramando sangre ¿No se detendrán? ¿Estás temblando? Yo mataré Mataré Sí, claro 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 El es muy fuerte Acaba con esto 44 mil almas de gratis Jack y las habichuelas Obtenido Ah Claro No estoy entendiendo Un carajo Ok El anillo está por aquí ¿Verdad? Arriba Obviamente Guau Frasco de hierbas Uh Eso está bien De hecho Lo tiene un hada Una de estas hadas O un hada Tiene que ser Un poco más Tienen que ser Un poco más exactos Dios Este lugar Es un desastre Al lado A la izquierda A la izquierda Por acá Abajo A la izquierda Ok Ok La zona de abajo La zona de abajo Regreso Esas dos Ah Eran estas Ok XD Anillo de doncella De hierro Ok Ese debe ser Cool Por favor Dime que no me lo va a agradecer De la forma en la que creo que me lo va a agradecer Ay Ay no quiero hacer eso Ay no quiero hacer eso Ok Ok Por favor no Por favor no Ok 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 Visítala No Por el día de hoy No les pidió nada Por ahora Lo dejamos aquí Ya hicimos la hora extra Ok Se viene señores Ya será para la próxima semana No te pidió nada No te pidió nada a cambio Ok Fui un caballero Fui un caballero Entonces Habla con ella Que cierra Que cierra wey Ah Acuerdo esfuerzos Pero no se me ocurre Nada apropiado Dame almas Acepta Ah no Espera Que aquí las almas Se pasan Ah no Espera Me dio un chingo De almas Entonces Si se puede pasar Así las almas No me jodas No la cagaste ¿Por qué? Mira cuantas almas Me ha dado Son muy útiles Debería ser generoso Y no Y no pedir nada Ok Oh De ser verdad No odio eso No Eso me gusta Bastante Aun así No recompensar En absoluto Se apañaría Mi honor ¿Ahora qué debo hacer? Ven aquí Trish Oh Lo sé Tengo bastante confianza En mi dominio Sobre hechicería Permita ayudar En tus batallas Sal de allí Trish Ok Habla Y veré muchas salvas Encantadoras Un acuerdo beneficioso Para los dos Será un placer Ok Tengo muchas hijas Todas las chicas Nobles y hermosas Todo excepto una Una fea y tonta No le voy a haber dado luz Ok Pues ahora se unió mi equipo Ok chicos Ahora sí Ya Vamos a dejarlo por aquí Ok Vamos a dejarlo por aquí Seguimos la siguiente semana Bye Ya no se pasen Nos vemos hermano Bye chicos y chicas Cuídense Chau